Segundo, segundo, segundo en la norte, bonito pelaje, a dos medios con él, y esto de nuevo, en poner la tienda derecho, a dos medios con él, mira, que buena plan, que buena sensación con el hombre, sensacional el de directa a titán, Lessi, que buena, sensacional, sensacional vamos a ver, espectacular, sí señor, espectacular, ahí va, bien, es buena, quitar izquierdo, qué bueno, qué bueno, sí señor, buenísimo, gran plan, qué bueno Lessi, sensacional un hombre, Sensacional ese bloque Espectacular, sí señor Y señor Y señor Juanela En la misma boca de Río Ahí le sale, ahí le va Loterio con él Bien, bien, sensacional Ahora sigue, pues saludos uno más De acuerdo, a ver si te permite De repente te repito